Hemos organizado el foro sobre financiación de la universidad pública debido a la incertidumbre que hay frente a la crisis de la educación superior que se está dando en este momento. Entonces, teniendo en cuenta este tema y la importancia de la formalización de los profesores ocasionales, aquí en la Universidad de Los Llanos se ha organizado el foro sobre financiación de las universidades públicas. Como ponentes se va a tener al profesor Pedro Hernández, que es el presidente nacional de ASPU, al profesor Fabio Rivera, que es el asesor jurídico de ASPU, al profesor Ricardo Bonilla González, al rector de la Universidad de Los Llanos, que es Jairo Iván Frías Carreño y al profesor Cristóbal Lugo López. Nosotros hacemos una fraternaria invitación a toda la comunidad educativa de la universidad, profesores, estudiantes y administrativos, para que asistan al foro, para que podamos mirar cuatro temas centrales en este proceso de construcción de universidad. Uno, financiación de la educación superior estatal. Dos, estado financiero de la universidad en estos momentos. Tres, los bemoles si la universidad toma la decisión al entrar a la ley 554. ¿Cuál es la estrategia financiera para hacer la formalización de los profesores ocasionales? Todos están cordialmente invitados.